¿Qué tal chicos? Nos encontramos en la tablita Stick and Sandwich House. El día de hoy vamos a conocer cómo se preparan estos sándwiches deliciosos. Así que ustedes en casa no se pueden perder de la siguiente nota porque va a estar buenísima. ¡Acompáñenme! La tablita es un lugar en donde podrás disfrutar de un extenso menú, desde bandejitas hasta hamburguesas y también diferentes sándwiches. Con 90 gramos de pan y 75 gramos de carne, este sándwich de lomo es uno de los más demandados gracias a su sabor. Asimismo, el sándwich de pollo tiene el mismo peso. 90 gramos de pan y 75 gramos de pollo. Estos son el atractivo del restaurante. La chota burger no se queda atrás. Esta hamburguesa es preparada con tocino y cebolla caramelizada. Lo cual la hace irresistible a cualquier paladar. Bueno chicos, ya vimos cómo se prepara un sándwich de lomo y un sándwich de pollo. Ahora vamos a preparar una tablita y esta vez la voy a hacer yo. ¿Ustedes creen que estos bigotes son guayacos? Sí, son guayacos pero también son de Italia. Por lo tanto tengo el don de la cocina. Así que, con nuestro chef, vamos a preparar la tablita. Adrián, por favor, tenga el micrófono. Perfecto, empezamos. ¿Qué necesitamos para la tablita? A ver, necesitamos la base de choclo. A ver, voy a poner la base de choclo. ¿La pongo aquí? Sí, exactamente. Ponemos ahí para que se sofría. Muy bien. El pollo. Pollo. Y ahí tenemos todo. El pollo, salsa de orilla y carne. Muy bien, vamos a echarlo por acá. Sí. Perfecto. Algo que me ha llamado la atención son las diferentes salsas que ustedes tienen. Tienen un sinnúmero de salsas y esto es lo que hace diferente a la tablita. ¿Por qué apostar a este tipo de complementos para sus comidas? A ver, primero que todo porque nuestras salsas están hechas en la casa. Entonces eso le da un plus. Y también porque la combinación de todas las salsas con nuestros platos es el mejor sabor que vas a poner en tu vida. Muy bien, perfecto. Chicos, como siempre, antes de dar mi aprobación del local, yo tengo que comer lo que está aquí en la mesa. Así que vamos a dejar el micrófono aquí y vamos a probar la tablita. Esta bandejita que se ve muy buena, tiene pollo, chorizo, choclo. Así que con su permiso. Reportó para test de la U al Pinal Andigres.